¡Suscríbete al canal! 9 por 3 son 27, 9 por 4 es 36, 9, 9, 9 por 5 es 45, 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, 9 por 3 son 27, 9 por 4 es 36, 9, 9, 9 por 5 es 45. 9 por 6 es 54, 9 por 7 es 63, 9 por 8 es 72, 9 por 9 es 81, 9, 9, 9 por 10 es 90. 9 por 6 es 54, 9 por 7 es 63, 9 por 8 es 72, 9 por 9 es 81, 9, 9, 9 por 10 es 90. Es el rock de la tabla del 9, todos vamos a aprender, vamos a aprender. 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, 9 por 3 son 27, 9 por 4 es 36, 9, 9, 9 por 5 es 45. 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, 9 por 3 son 27, 9 por 4 es 36, 9, 9, 9 por 5 es 45. 9 por 6 es 45. 9 por 6 es 54, 9 por 7 es 63, 9 por 8 es 72, 9 por 9 es 81, 9, 9, 9 por 10 es 90. Es el rock de la tabla del 9, todos vamos a aprender, vamos a aprender. 9 por 9, todos vamos a aprender, vamos a aprender, vamos a aprender. 9 por 9, 9 por 10 es 90, es el rock de la tabla del 9, todos vamos a aprender, vamos a aprender. 10. 10. ¡Uso�를 a aprender, vamos a aprender, vamos a aprender, vamos a aprender. 10. 10. 14. 100. aut